El término pobreza extrema significa que una persona no puede satisfacer sus necesidades básicas como alimentación, servicios básicos, vivienda o educación. En Medellín, la administración municipal informó que cerca de 1.200 familias han superado esta condición en lo ocurrido de 2020. En la conmemoración del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza Extrema, decretado por la Asamblea General de la ONU, la Alcaldía de Medellín señala que cerca de 1.200 familias han logrado salir de esta condición. Este año hemos acompañado más de 40.000 familias y hemos logrado promover de la pobreza extrema más de 1.100 familias. La meta del 4 de año son 60.000. A través de las estrategias que les permiten ser autónomas para fortalecer sus emprendimientos y capacidades, más de 4.000 personas han recibido acompañamiento. Para poder mejorar esas dinámicas familiares y por supuesto acercar oportunidades en las nueve dimensiones. Esto es educación, salud, capacitación, bancarización y ahorro. En fin, vamos a estar a la vanguardia y al lado de las familias de Medellín. A lo largo de la emergencia sanitaria por el coronavirus, el acompañamiento se ha hecho de manera virtual y telefónica.